Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. ¡Escuchemos! ¿Cómo se encuentra Jason? Bastante bien, Bania. Le doy gracias al Señor. Estoy aquí, viento en pop y a toda vela. Gracias a Dios. Y espero que te encuentres muy bien también como ha estado. Yo no estoy viendo en pop y a poca vela porque tengo un poquito de temor del agua. Pero cada vez que usted me dice esto, Jason, parece que está en un barco a velas, ¿no? Y más o menos es esto, ¿no? Así es. Gracias, Jason. Tenemos inmediatamente una pregunta de una persona que está escuchando su respuesta. Dice, Jason, mi pregunta es que mi hijo hace cuatro años nos dijo que él se siente mujer. Él tiene un noviazgo, un novio de siete años, y ella lo acepta y se van a casar el día 8 de noviembre. Y mi hijo se quiere vestir de mujer porque él se siente así. Mi pregunta es si debo o no asistir a la boda. Tuvimos una pregunta hace un par de días solamente más o menos parecida. Yo soy cristiana, Jason, hace cinco años, pero mi esposa y hijos, dos hijos no. No sé si me expliqué bien, pero para aclarar, mi hijo, cada vez que decimos que eso no está bien, él se niega a escuchar y amenaza con suicidarse si no lo aceptamos. Ay, Señor amado. Solo yo estoy en Cristo y estamos orando por mi hijo para que el Señor traiga un despertar espiritual y lo haga libre de espíritu de suicidio y de confusión de identidad. Pero ahora salió con que se van a casar y los dos vestidos de mujer. Aclaro que a mi hijo, Jason, no le gustan los hombres. Solo se siente mujer. Y me pregunta, la pregunta de la mamá es, ¿le hago bien o mal al asistir a su boda? Y si asisto, ¿le estoy fallando a Dios, Jason? Ese es mi dilema. Quiero actuar, pero siga un poquito, si me permite. Quiero actuar de la manera correcta, Jason. Y también mi duda es que si acepto ir, mi hijo cree que estoy de acuerdo con su manera de vivir. En vez de ayudarlo, le perjudico. No sé qué hacer, Jason. Es un hombre que quiere casarse con una mujer. Básicamente, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿a quién le importa cómo se viste? En realidad, yo creo que es muy incómodo. Yo sé que la gran mayoría de la audiencia tal vez se siente bastante incómoda. Sin embargo, cuando se trata del apoyo que nosotros brindamos hacia una pareja que, entre hombre y mujer, que quiere casarse, pues, gloria a Dios. El estilo de vestirse es un producto de una orientación de la sociedad, nada más. Y cambia de generación a generación. Nosotros nos ponemos corbatas. Yo estaba mirándome en el espejo el domingo cuando me puse la corbata y dije, ¿qué cosa más rara? ¿De dónde salió esto? Se ve como una cola. ¿Por qué el hombre pone una corbata en el cuello? ¿Por qué? Porque la sociedad ha definido que está bien. Pero si la sociedad hubiera definido que tal vez otro estilo, como una peluca, por ejemplo, hace 150, 200 años, la gente ponía pelucas. Hasta los hombres ponían pelucas. Entonces, para mí, ponerme una peluca sería muy raro. Entonces, yo no trato de meterme en los asuntos como la vestimenta, en particular cuando se trata de los estilos y cosas así. Pero si su hijo se siente cómodo vistiéndose y lo va a hacer en público, es para nosotros cosa rara. Pero si su corazón está bien, ¿a quién le importa? Otra vez, yo no pienso que la aceptación del individuo no significa una aprobación. Nosotros aceptamos a nuestros hijos tal como son, porque Dios puso el ejemplo. Nos acepta tal como somos, aunque no aprueba nuestra conducta, igual con nuestros hijos. Nosotros los aceptamos sin aprobar necesariamente. Y si ella asiste a la boda, eso no quiere decir que apruebe lo que se puso. Yo he escuchado las murmuraciones entre mujeres y hombres comentando acerca del vestido de la novia. ¡Ay, qué bella! ¡Qué cosa más tremenda! ¡Y qué fea! No, ¿a quién le importa lo que piensa la gente? Pienso yo. Jason, yo le voy a pedir un permiso especial. La persona que acaba de entregarme esta carta está escrito así. Mire, piense bien, a ver si estoy bien. Estoy leyendo lo que la persona escribió. Dice, Jason, mi pregunta es, mi hijo hace cuatro años nos dijo que él se siente mujer. Punto. Él tiene un noviazgo de siete años y ella lo acepta y se van a casar el 8 de noviembre. Y mi hijo se quiere vestir de mujer porque él se siente así. Mi pregunta es si debo o no asistir a la boda. ¿Cómo usted percibe? ¿Cómo usted entiende esto, Jason? ¿Son dos mujeres o es un hombre y el hijo de ella que quiere vestirse? Él tiene planes de cambiar su sexo. No dice. Es la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿tiene planes de cambiar el sexo? Sí. Y si ella dice que no, entonces yo diría, ¿a quién le importa? Pero si él se siente así en su corazón y tiene una mujer que lo vaya a amar o que lo va a amar, es un gloria a Dios. Ahora, si hay otros detalles en esta historia que no se han contado, como por ejemplo, en el transcurso de tres años, él va a cambiar de sexo, va a operarse y va a convertirse en una mujer biológicamente. O no se puede biológicamente porque el código genético nunca cambia. Pero va a cambiar la plumería, por decirlo así. Entonces tendría otra respuesta yo. Tal vez aún asistiría, pero yo lo haría con una carta de antes diciendo que yo voy a estar ahí porque tú eres mi hijo y yo te sigo amando. Nada más. Sí. Muy bien. Nada más. Nada más. Pero cuando se trata de lo que nosotros sabemos como los detalles, que no tiene planes de un cambio, de una cirugía, entonces yo, claro, yo asistiría. Muy bien. Muchas gracias, Jason. Una madre siempre será una madre. Es simplemente, si es simplemente, si él quiere vestirse en un vestido de mujer igual como su novia. Sí. Para mí, igual como mucha gente, es rara para mí. Pero eso para mí no es un, no es una razón suficiente en mi campo, de Jason Friend, en mi campo, para rehusar o para resistir la asistencia de una boda de uno de mis hijos. Claro, porque sigue siendo su hijo. Es exactamente. Sigue siendo su hijo, hermana querida. No estamos hablando de establecer un ministerio en la iglesia. No estamos hablando de teología. No estamos hablando de estatutos bíblicos. Estamos hablando de apoyo familiar. Familiar. Sí. Que es diferente. Totalmente. Absolutamente. Muy fuerte la pregunta. Muy fuerte. Muy interesante. Yo creo que durante el programa de Jason, todos estos años, yo creo que esta ha sido una primera vez. Y especialmente una pregunta de este tipo, ¿no? Gracias, Jason. Bueno, señor. Aquí vamos. Aquí seguimos. Gracias a Dios. 1-888-727-8424. Si usted quiere comunicarse con Jason, con mucho gusto. Querido amigo, querida amiga. De esto se trata, ¿no? Jason habla y le da la opinión con su Biblia en sus manos. Tenemos una pregunta también de una persona. Jason dice lo siguiente. Jason, estoy intentando ayudar a un familiar. Un varón tiene 40 años. Él está adicto más bien a sexo. Entonces, yo le recomendé Adictos al Sexo Anónimos porque escuché su programa hace un par de días. Y quedé muy contento en saber que esto existe. Él también le escuchó cuando Jason dijo, ingrese a saa-recovery.org. Qué bueno, ¿no? Esa información. Él quiere saber exactamente, Jason, en este caso, si le recomienda Adictos al Sexo Anónimo o entonces SAA Recovery Org. ¿Qué cubre totalmente, por favor? Si ustedes le pudieran. Honestamente, no sabemos. Solamente lo que ni estamos, ni estamos sugeriendo que la gente vaya ahí. Lo que estamos haciendo es proveerles recursos. Recursos. Y este recurso, yo he oído de buenos testimonios que le ha funcionado bien. Sí. Uno de los testimonios que hemos recibido es el pastor David que pastorea en la ciudad de, en el Valle de San Fernando. Sí. Y hemos recomendado a él muchas veces en cuanto a ayudar a los hombres específicamente. Pero él, él, él segunda, este recurso. Él dice que sí, es un buen recurso. Yo, personalmente, yo no he ido. Sí, sí. Me imagino que tampoco tú has ido. Pero, pero no, tampoco yo he ido a Alcohólicos Anónimos. No, solo por testimonio que oigo. Sí, sí. Que sí es frutífero. Entonces, ¿qué cubre? No sé. No, no creo que haya gasto. Si hay gasto, es mínimo. Sí, sí. Pero es una referencia maravillosa y ha ayudado a miles y miles de personas. Para nosotros, que le estamos escuchando, vamos a decir, que escuchamos Poder para Cambiar, obviamente. Y esta servidora le sirve aquí en este programa, Jason. El SAA, Recovery, le gustaría saber las siglas SAA, ¿qué significa? Sexos Alcohólicos Anónimos. Claro que sí, evidentemente. Guión, recovery.org. Muchas gracias, Jason. Gracias, amigo, por su confianza en Jason también. Una otra pregunta nos dice, número de teléfono, 1-888-727-8424. Entonces, 1-888-727-8424 para usted, amiga querida, también que quiere hablar con Jason. Una persona dice, Jason, ¿cómo puedo tratar con personas a las que le gusta vivir en la dimensión de las emociones? O sea, ¿cómo puedo tratar con personas, con gente a la que le gusta vivir en la dimensión de las emociones? Soy demasiado lógico, entendiendo que quedarse en las emociones no trae soluciones, dice la persona. Tiene que ser un varón escribiendo, ¿no? Cuando hay un problema, Jason, pienso en la solución en lugar de dedicar tiempo a hablar del problema. Me parece una pérdida de tiempo. Así que interesante pregunta, yo creo, para muchos de nosotros, ¿no? Sí, sí, señor. Pienso, Vanya, que a veces a nosotros nos falta inteligencia emocional. Interesantísimo. Inmediatamente descartamos la importancia de las emociones. Sí. Y decimos que esto no es válido para llegar a una conclusión o para llegar a un entendimiento del problema. Pero lo que pasa es que en la gran mayoría del tiempo, la mitad del problema es algo emocional. Cuando hay discusiones fuertes, hay tres conversaciones. En una conversación fuerte, conflictiva, hay tres. Primera es, la primera parte es, ¿qué pasó? ¿Y quién tiene la culpa? Eso, nosotros hablamos de hechos. Pero la segunda conversación debajo de la superficie es, ¿cómo me siento y cómo te sientes? Sí. Y si no estoy dándole valor a tus emociones, entonces te alejas más. Sí, sí. Entonces, el tercer nivel, el tercer nivel de una conversación, conversación conflictiva es mi identidad. ¿Cómo me van a ver a través de esta conversación? Entonces, antes de entrar en una conversación, en un debate, algo conflictivo, uno tiene que determinar qué es lo que uno espera y si vale la pena continuar en la conversación. Sí. Si mi futuro óptimo en la conversación realmente no se puede lograr o no es válido continuar, es un para qué. Pero si voy a entrar en una conversación, un debate, una conversación conflictiva, tengo que mantener en mente que hay tres niveles de la conversación. ¿Qué pasó? Hechos. Dos, que me siento y qué te sientes. Y tres, mi identidad. Sí. Y tengo que manejar las tres bien. Si no las manejo bien, entonces la gente no se lleva bien conmigo. Qué cosa, ¿no, Jason? Y mientras usted nos explicaba todo esto, yo pienso, ¿qué importancia es que todos nosotros tengamos y ejerzamos nuestra inteligencia emocional? Porque si no, nuestra vida puede ser un caos, ¿no, Jason? Es cierto, es cierto, totalmente cierto. Y si nosotros no estamos conscientes del impacto de nuestras emociones y las emociones de los demás, nunca lograremos el éxito en la vida que deseamos. La gente, o sea, el número uno, la característica número uno de los presidentes de las empresas y los negocios, tienen una inteligencia emocional bastante, bastante elevada. Sí, sí. O elevado en este caso. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Jason. Estoy absolutamente seguro que ha aclarado muchísimo para muchas personas que le escuchan. Tenemos un amigo en línea, quiere hacer una pregunta para Jason también. Número de teléfono, 1-888-888-727-8424. Adelante, amigo, por favor, su pregunta para Jason. Sí, bendiciones, hermano, Jason. Bendiciones. Mi pregunta es, un cristiano, ¿puede ser que tenga una deficiencia económica, aunque él esté diezmando y ofrendando? O una etapa, pues, de deficiencia, de que no... Sí, es posible, claro que sí, porque hay bajadas y hay subidas y hay bajadas, amigo. No, yo conozco a una persona muy, muy adinerada, muy adinerada, que a través de los últimos dieciocho meses me ha indicado que su negocio ha bajado, pero no ha caído al suelo, pero sí ha bajado. Y él es muy generoso en las cosas de Dios, en el reino de Dios, en los asuntos de Dios. Pero sí, él ha notado que hay bajon... Pero va a haber bajonazos. Nunca va a ser una ascendencia perfecta y siempre. Eso es parte del ciclo de los negocios y también de la vida. Pero yo creo que cuando uno diezma y cuando uno ofrenda, como que la plancha arruga... La plancha quita las arrugas, mayormente hablando, que comparándose con una persona que no está practicando el diezmo ni las ofrendas. Pienso, es mi perspectiva, pero sí, claro que sí. Yo he notado en mi vida personal que hay bajadas y hay subidas. ¿Vaña? Ay, ¿cómo? Sí, señor. Sí. Sí. Sí, absolutamente. Muy bien. Satisfracho con su respuesta, hermano, y muchas gracias por su atención y bendiciones. Muchas bendiciones. Igualmente. Mandamos un abrazo y esperamos que Dios te ayude a recuperar y acelerar la bendición sobre tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muy bien. Shalom para todos y los oyentes también de esta hermosa radio, Nueva Vida. Muchas gracias. Igualmente. Shalom a usted también. Qué bueno. Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en nuevavida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio arroba nuevavida.com. Un amigo querido en línea también. Quiero hacer una pregunta a Jason. Adelante, por favor, con su pregunta. Hola, buenas tardes, bendiciones. Bendiciones. Igualmente. Sí. Sí. Muchas bendiciones para la audiencia. Sí. Llevo cuatro, cuatro meses viendo esta audiencia. Me gusta mucho porque soy cristiano. Sí. Sí. Yo viví en una ciudad. Yo viví en una ciudad. Soy cubano. Soy cubano. Yo viví en una ciudad. En esa ciudad siempre he vivido desde que llegué aquí a los Estados Unidos. He sido bendecido en esa ciudad. Dios me ha bendecido mucho en esa ciudad y la vida a medida va bien ahí. Pero bueno, las cosas ya al final, no sé si será el país que está un poco turbulento en el medio de la economía. Y yo y mi señora decidimos mudarnos a otra ciudad. Y hace cuatro meses estoy aquí y realmente me ha ido pésimo, 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 pésimo. Ya te digo, yo digo que algo espiritual. Y digo que algo espiritual porque realmente todo lo que hago me sale mal. Todo lo que voy a hacer me sale mal. Me han cerrado la puerta. Mis amigos me han cerrado la puerta. Y realmente es algo que realmente no entiendo porque vaya. En este momento, fíjense que en este momento estoy hasta sin trabajo. ¿Para qué le voy a contar? Para que usted sepa. Entonces, yo quiero oír. A veces las personas quieren oír lo que ellos sienten en su corazón. ¿Me entienden? No, yo no quiero oír. Yo quiero oír lo que realmente usted, la convicción que usted me pueda dar a mí. Es lo que yo necesito oír. Bueno, en primer lugar, es muy fácil para que un gringo diga lo siguiente. Pero un gringo no me lo dijo, sino un latino. Y creo que es, al escuchar mis palabras vas a decir, ah, para un gringo sí es fácil. Porque no tiene necesidad. Pero no me lo dijo, no me lo enseñó un gringo, sino un latino. Él dijo lo siguiente. En el reino de Dios no nos movemos por la necesidad, sino por el Espíritu. Somos guiados por el Espíritu. Si fuera por la necesidad, como obreros, ministros, misioneros, todos estaríamos tal vez en la India o en un lugar donde hay mucha, mucha, mucha necesidad. Sin embargo, no nos movemos por la necesidad, sino nos movemos por el Espíritu. La primera pregunta que tengo para ti es, si Dios te movió, ¿fuiste conmovido por el Espíritu de Dios? Y solo tú puedes contestar esa pregunta. No. No fue así porque yo dejé atrás, mi congregación la dejé atrás. Exactamente. Entonces, a veces nosotros, los seres humanos, por necesidad física, nos movemos. Y yo entiendo eso. Yo no estoy, no estoy criticando de ninguna forma. Pero a veces, cuando erramos, es cuando salimos de la dirección de Dios, porque no hemos sido movidos por el Espíritu de Dios, sino por la necesidad que sentimos. Y es uno de los principios más fuertes que yo he aprendido. Y te lo digo porque la misión, entre comillas, quería mandarnos en 1996 al país de México. Nosotros vivíamos en Costa Rica, teníamos ganas de ir a Cuba y ser misioneros. Pero la misión nos dijo, hay mucha necesidad de evangelistas en México. Y se lo conté a mi pastor. Y él dijo, te mueves por el Espíritu, no por la necesidad. Entonces, él me enseñó mucho acerca de este principio. Yo entiendo que hay necesidades por todo lado. Lo que yo sugiero, amigo mío, es buscar primeramente el rostro de Dios y decirle, Señor, ¿dónde quieres ubicarme? Yo he notado que, en algunos casos, el cubano ha venido a este país y, pues, básicamente gana la lotería porque es un empresario. El cubano es un empresario. Hace de tripas chorizo. Él hace milagros porque ha tenido que hacer esto por muchos años. Sin embargo, y también he notado que son muchos los casos de los cubanos que vienen y son desilusionados al llegar aquí. Porque la promesa, el sueño americano no se realiza en su vida. Y salen del ministerio, en algunos casos, pastoreaban mil, dos mil individuos y ya está vendiendo carros. Y, claro, está ganando dinero, pero no tiene significado en su vida. No siente, no siente una conexión. Entonces, tenemos que volver a este principio. Tú puedes expresar tu hilo dorado siendo pastor, siendo abogado, siendo profesor, siendo vendedor de carros. Pero tú tienes que conectarte, no con una carrera, sino con el propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son los dones que Dios te ha dado? Y tú puedes poner en práctica estos dones a través de mucha, mucha carrera, mucha opción de carrera, de profesiones. Pero tú tienes que ya entender cuál es el propósito, cuáles son las puertas que Dios ha estado abriendo, cuáles puertas se abren. Y eso puede ayudarte a anticipar las puertas en el futuro, en la dirección del futuro, donde Él va a abrir más puertas. Entonces, yo he querido estar en la televisión. Yo he martillado esa puerta, golpeado la puerta, y sabe que Dios abrió la puerta en radio. Pues yo sigo caminando la radio. Yo no voy a forzar una puerta que no quiere abrirse. Entonces, uno ya puede, yo puedo discernir que, pues básicamente la dirección de mi vida es que Dios quiere que yo hable con muchas personas a través de las ondas radiales. Pero no es mi hilo dorado, sino indica lo que es mi hilo dorado, el propósito. Y yo puedo, puedo expresar mi propósito a través de muchas cosas. Hablar en público es otra cosa. No hablar en televisión, sino hablar en público es otra cosa. Entonces, tú tienes que anticipar las puertas abiertas en el futuro, dependiendo de las puertas que Dios ha abierto en el pasado. Y por fin, ¿cuál es el sentir que tienes en tu vida, en tu, perdón, en tu corazón? ¿Qué, qué, qué, qué voz baja sientes que deberías hacer? Y yo sé que Dios te va a guiar. Sí, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre del Señor. Sí, Señor. Muy bien. Sí, sí, yo sé que sí, porque yo he sido muy bendecido. Y realmente, yo lo digo en el nombre de Jesús, no hay una petición que yo le haya puesto delante del Padre que no me haya respondido. Vete que exclusivamente, lo último que le pedí fue que me diera la oportunidad de evangelizar por todas las calles de la ciudad donde yo vivía. Y me lo concedió. Y yo antes de venir para acá ya estaba evangelizando por todas las calles. Y me puso gente, gente correcta para empezar a evangelizar. Y todo eso lo dejé para llegar a esta ciudad. Y mira con lo que Dios me ha topado con este fenómeno. Bueno, es posible que Dios quiere que estés aquí. No estoy diciendo que no lo sea, que no sea el caso. Pero si vas a estar aquí, tienes que cumplir el propósito del por qué Dios te trajo acá. No es campo abierto. Sí, bueno, ya me tocará ayunar y ya me tocará meterme de adentro con él para que él ya sea quien me guíe, que me siga guiando, ¿me entiendes? Porque realmente tengo que buscarlo porque aquí donde yo estoy no hay esa congregación donde yo participo. Donde yo estaba, que hacía tres años yo estaba en esa congregación. Aquí no hay. Ya tendré que buscar otra congregación y bueno, pedirle direccionamiento a Dios que él sea quien guíe mi espacio como hasta ahora lo ha hecho. ¿Estás hablando de tomar el manto o tomar el timón de una iglesia o de fundar una iglesia? No, 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 no. Estoy hablando para yo, porque yo veía la iglesia en línea. Pero realmente no es lo mismo ver la iglesia en línea que estar presente y estar en una iglesia, ¿me entiendes? Recibiendo la doctrina que Dios nos da cada domingo. Lo que estoy diciendo es yo buscar una iglesia donde yo congregarme. Porque no es lo mismo estar en una iglesia que ve en línea, no es lo mismo. Claro, pero no estás hablando de pastorear una iglesia, ¿correcto? No, 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 no. Muy bien. Te iba a preguntar si has considerado eso, pero tal vez sería otra conversación. Sí, realmente una de las cosas, porque yo a la iglesia que pertenecía, o pertenezco todavía, es una iglesia profética, de un profeta muy mencionado mundialmente. Y la primera palabra que yo llegué a la iglesia fue en Jeremías 33.3, buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Fue la primera profecía que me dieron a mí en la iglesia cuando me llegué, que Dios me dio a través del profeta. Y bueno, muchas cosas, muchas cosas, Dios ha hecho mi vida en milagros, milagros. Dios me ha sanado el corazón, Dios me ha salvado de dos accidentes enormes, grandes, inmenos, que ninguna persona sobrevive en esos accidentes que yo he tenido, ninguna. Ninguna, ¿me entiendes? Y yo sé que Dios, porque a través del profeta, se ha revelado el Señor y me lo ha dicho que me ha salvado, ¿me entiendes? Pero voy al grano, amigo. Perdón, voy al grano. Voy al grano, porque podemos dar mucha vuelta. Aquí está la pregunta directa. ¿Sí o no? ¿Sientes un llamado hacia el ministerio tiempo completo? ¿Sí o no? Sí, yo siento un llamado. Siento cuando yo hablo. Yo siento, yo me erizo de cabeza, yo siento la presencia del Señor. No, 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 voy al grano. Contéstame directamente hacia lo gringo. Sí o no, ¿sientes el llamado al tiempo completo en el ministerio? Sí, claro, claro, yo lo siento. Bueno, entonces, ¿qué estás haciendo al respecto? ¿Estás sacando credenciales, sí o no? Sí, pero ahora no estoy haciendo nada. Estoy... Bueno, ahí está la frustración. Ya entiendo la frustración. Si Dios llama a una persona y siente el llamado y no hace nada al respeto, frustrado está. Punto. No hay manera, no hay manera. Aunque Dios te diga, espérate, espérate, espérate. Aun sabiendo que Dios te dijo, espérate, va a estar frustrado. Y si Dios no te dijo que te esperaras, aun más fuerte será la frustración. Así es. Así es. Yo he hablado, mira, escuche esto y con eso vamos a terminar la conversación. Pero simplemente para aterrizar en el punto más importante. Yo he conocido, yo he hablado con más de 50 personas que me ha dicho, cuando yo era joven, yo fui al atar. Dios me llamó. Y yo he estado trabajando en el mundo secular y no he hecho nada en cuanto al llamado. No he sacado mis credenciales. No he buscado la forma de educarme formalmente en el ministerio. Y ahora me arrepiento porque tengo 50 años. Ahí está el plato fuerte, amigo. Pero uno tiene que decidir porque, honestamente, uno cae en depresión si no cumple el llamado de Dios. No por Dios, sino es por falta de estar conectado con su hilo durado, su propósito. La gente no conectada con su propósito anda dando vueltas. Y muy frustrada. Dice que su pueblo padeció por falta de conocimiento. Y así tenemos nosotros que... Bueno, ahí está. Bueno, voy a orar por ti. Señor, bendice a nuestro amigo. Ayúdale y dale el equipo necesario. Los recursos necesarios. Y también el respaldo tuyo. Ábrele las puertas, Señor. Para que sepa lo que tiene que hacerse y cumplirse en su vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Guíalo, Señor. Amén. Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Fren, recuerda que la puedes enviar a radio.arrobanuevavida.com Estaba comentando con mi compañero muy amado aquí en la radio. Que Jason dio exactamente en dónde, en qué parte, en el corazón vamos a decir. De cada uno de nosotros que le estamos escuchando. Hacemos las cosas, no escuchamos la voz de Dios. O entonces cuando Dios nos habla, nosotros lo hacemos, lo estamos escuchando. Y las cosas salen mal, Jason. Desafortunadamente. Desafortunadamente, muy mal. Número de teléfono para que usted pueda comunicarse con Jason Fren igualmente. A través de su red de emisoras de bendición. Mucha bendición. Que es Radio Nueva Vida. 1-888-727-8424 Una pregunta a Jason. Dice, Jason, ¿qué se puede hacer cuando padre e hija les cuesta a los dos mucho demostrar amor? A mi papá le cuesta demostrar amor. Él es así conmigo, su hija mayor y mi mamá. Pero no con mis otras hermanas menores. ¿Qué puedo hacer como hija para romper ese hielo? Y mostrarle amor a mi padre. O entonces, ayudarle a que él me enseñe amor. Excelente pregunta. A veces hay una relación extraviada entre los dos, ¿no? Cuando, o estresada. Sí. Puede ser simplemente por la personalidad. Sí. A veces es por la personalidad. A veces es algo espiritual. A veces es un trauma. A veces es un, es una falta de perdón. Pero a veces los roces a través de las décadas no se tratan de nada más que simplemente un conflicto de personalidad. Sí. Entonces, aquí está el problema. Cuando uno ya no tiene mucha paciencia en el tanque de reserva, los demás familiares dicen, no, yo no sé por qué te fastidia tanto. No, no es tan fastidioso. No, para mí sí lo es. Es porque ya ha habido décadas de roces. Décadas de roces donde uno ya no aguanta más porque no hay nada de reserva. Entonces, la pregunta es, ¿qué podría hacer tu papá y qué podrías hacer tú para aumentar en la reserva, del tanque de reserva en el otro? Ahí está la pregunta multimillonaria. Yo siempre comienzo con los cinco lenguajes del amor. Sí. Porque eso es hacer un depósito en el otro. Entender el lenguaje de amor y simplemente depositar, 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 depositar. Nada más. Sí, sí. Y en el momento de hacer un retiro ya tienes cuentas, ya tienes fondos en tu cuenta con esa persona. Claro, estoy hablando figurativamente, no estoy hablando de plata. Estoy hablando de depósito emocional en la otra persona. Sí, sí. Aprendería a través de los cinco lenguajes de amor. Gary Chapman es el autor de los cinco lenguajes del amor y puede ser de mucha bendición. Muchas gracias, Jason. Esto creo que le va a ayudar a tantas personas, ¿no? Tantas personas. Los cinco lenguajes del amor. Chapman, last name, ¿no, Jason? ¿Sí? ¿Me escucha, Jason? ¿Sí? ¿Me escucha bien? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Los cinco lenguajes del amor, ¿no, Jason? Así es. Y el apellido es Chapman, ¿no? Chapman. Chapman, sí. Qué bueno. Como Chapman. Oh, interesante. Son dos nombres, entonces. Chapman. Chapman, M-I-N, M-A-N. Sí, interesantísimo. Siempre es bueno recordar a nuestra muy querida audiencia que Radio Nueva Vida, si usted ingresa a RadioNuevaVida.com, barra recursos, usted puede encontrar una variedad de sorpresas para usted. Libros y cositas que, Biblias, cosas que muchas veces usted quiere enviar a alguien. NuevaVida.com. Así estamos. Tenemos también una pregunta, número de teléfono más bien, 1-888-727-8424. 1-888, ¿no? Luego, 727-8424. ¿Cómo puedo hacer, Jason, para que mi esposa me incluya con las decisiones cuando se trata de nuestras hijas? He estado casado por 13 años. Tengo dos hijas, una de 11 años y otra de 10. Acepté al Señor hace unos 5 años. Es un varón que le está escribiendo. Mi esposa no deja que mis hijas vayan conmigo a la iglesia. Siento que ella está creciendo a las niñas de una manera muy liberal. Por ejemplo, ella las deja ponerse maquillaje a los 11 años, desde que las niñas cumplieron 8 años. Ella, la esposa, la ha dejado que se pongan bikinis, ropita muy corta, y les dio teléfono a los 6 años de edad. Teléfono celular. Ahora, me dice que mi hija de 11 años tiene permiso para tener novio e ir a citas. 11 años. Muchas cosas que ella no ha permitido que yo tenga que decir con las niñas. Ella me dice, mi esposa, que yo no tengo que decir nada porque son niñas. Y que si tuviéramos niños varones, ella no se metería en cómo yo crío a esos hijos varones. No creo. Claro, es correcto esto. Siento que debería yo tener que decir con la crianza de mis niñas, ¿qué puedo hacer, Jason, para tener el qué decir con mis hijas? ¿Y cómo puedo hacer que ella, la esposa, me permita llevar a las niñas a la iglesia? No deseo que mis hijas se pierdan y crezcan más rápido de lo que deben. Correctamente, Padre. Estoy de acuerdo, claro. Totalmente. Estoy de acuerdo. Yo pienso, pienso, Vanya, que es una tristeza. Sí. Es una tristeza porque ya estamos hablando de una persona que está sufriendo mucho. Y puede ser que la mujer tenga razón, pero el hecho de que ella lo excluye a él, para mí es una mala práctica. Yo creo que deberíamos considerar lo que son las perspectivas del cónyuge, del cónyuge, de la pareja, porque vale mucho, vale muchísimo. Su perspectiva es muy importante. Y no creo que ella debe excluir a su marido. Dile que tal vez a través de la consejería sería, ok, que nos llame aquí. Sí. Si ella puede justificar, porque creo que es un doble estándar. Sí. Yo creo que si tuvieran varones, ella se metería también. Porque Jason, porque Jason se justifica totalmente la preocupación del papá. La niña de 11 años tiene permiso para tener novio e ir a citas. Sí, para nosotros no es común. Sí, no, no. No es común. Sí, señor. Y bueno, ahí está. Pero la esposa, su esposa está invitada a escuchar su rato Nueva Vida, el programa de Jason, Poder para Cambiar, ¿no, Jason? Así es. Gracias a Dios. Gracias a Dios. 1-888-727-8424. Hermana querida, en línea también, ¿quiere hacer una pregunta a Jason? Adelante, por favor, amiga. Sí. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Sí, señor. Ay, estoy muy emocionada de haber entrado a la línea. Qué bueno. ¿En qué te puedo servir? Sí, tengo una pregunta. Mi esposo se fue a vivir con... Con su... Con su amante y el... Yo sé que el señor nos casó porque yo le pedí mucho por el matrimonio que nos casara y él nos casó porque yo no quería vivir en formicación. Y yo sé que el señor lo va a traer renovado, transformado, porque su palabra, las promesas del señor están vivas y su palabra es viva. Él no nos abandona. Él no nos abandona. Yo pasé por un canter y yo miré su gloria de él en mí. Entonces, yo lo que no veo en mi esposo, sé que se va a cumplir porque lo creo que él va a regresar. Y una más pregunta que quiero decirle es preguntarle, ¿cómo le puedo pedir al señor para que restaure mi corazón? Cuando él venga, yo no sienta nada de lo que él me hizo. Bueno, nosotros lamentamos mucho escuchar que tu marido ya realmente no está contigo, no desea estar contigo, que te había abandonado. ¿Él ha expresado el deseo de divorciarse de ti o no? Sí, 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 pero yo le dije que no le iba a dar el divorcio, hiciera lo que hiciera, yo no le iba a dar el divorcio porque yo no le iba a dar ese gusto al enemigo a divorciarme. Le dije, no, este matrimonio es del señor y este matrimonio yo hice pacto con el señor. Entonces, yo no me casé con el hombre, yo me casé con Dios. Es un pacto eterno. Yo entiendo, yo entiendo, pero la pregunta es si realmente él desea, él ha expresado el deseo de divorciarse, ¿correcto? Sí. Ahora, si en realidad él desea continuar con este divorcio, ¿por qué piensas él quiere divorciarse? ¿Él se ha quejado de algo? ¿Nunca se ha quejado? Pues cuando sucedió todo esto, yo estaba en recuperación del cáncer, porque yo tuve un trasplante de célula, y cuando sucedió todo esto que él se fue a vivir con esa mujer, a la casa de su mamá, con mi hija, todos sabíamos, yo, yo estaba en recuperación del trasplante de célula. Y fue muy duro para mí enterarme de todo lo que estaba pasando alrededor de mí. Claro que sí. Pero yo le dije, muéstrame, muéstrame, porque algo no está bien, los sueños que tú me pones, son sueños desagradables y no me gustan, muéstrame la verdad que está pasando. Y entré en un ayuno de 21 días y fue así como el señor me mostró que él estaba viviendo con esa mujer en la casa de su mamá. Bueno, amiga, yo creo que la única opción es llegar a la raíz del problema en el corazón de tu marido. Esta sí, para mí sería, esto sería el acercamiento más adecuado. Y tal vez a través de la oración es la única forma de abrir las puertas que tiene que abrirse para que sepas, entiendas, descubras lo que es la raíz del problema. La gran mayoría de la gente nunca, nunca trata de descubrir el porqué. Siempre se habla de conducta, siempre cambia de vecindario, o cambia de domicilio, o simplemente dejar de fumar tal cosa. Pero la gente no se sumerge debajo de la superficie para entender el porqué detrás de esto. Yo creo que la única solución por el momento sería a través de la oración. O, si él está disponible, llevarlo a una consejería. Pero yo, bueno, a mí me da la impresión de que hasta cierta forma, me das la impresión de que tú eres una mujer muy no movible. Que no, realmente cuando decides algo, de ahí no sales. ¿Es cierto o no? Bueno, entonces, tal vez por eso, si no hay flexibilidad, él ya ha determinado que mi mujer nunca va a cambiar. Cuando me pasó todo esto, yo, el señor me ha estado pasando por una fuerte, 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 fuerte desierto, y me ha estado haciendo cambiar mucho, porque admirar a mi esposo de esa manera, y que él no quiera saber nada de mí, encerrarme todo, 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 no tener contacto con él en nada, me odia, me exprecia, no me dio ni oportunidad de poder hablar con él, porque tenemos una hija, y no me dio oportunidad de nada. Lo único que hizo fue buscar del señor, y dice, señor, si tú me salvaste del cáncer, de todo lo que me iban a hacer, de los dos arterias sangrando que llevaba en mi cabeza, tú me salvaste, tú me vas a salvar de esto, que mi matrimonio se restaure, porque eso es lo único que quiero, que mi matrimonio se restaure. Él hizo mucho milagro en mí, me devolvió a mis hijos después de 12 años. Ahorita, ¿quién paga la renta, quién paga los fines a mis hijos? Así me tiene de bendecir al señor, porque en mis portos no me dan nada. Pero el señor me tiene como la niña de sus ojos. Así me cuida. Bueno, amiga, perdón que interrumpa, voy a orar, voy a orar por ti. Yo sé que estás bien, bien afligida, estás bien golpeada, y claro que sí, no hay justificación por lo que tu marido había hecho. No hay peros, simplemente hay una I, nada más, una I. Y esa I significa que ya estás y afligida y golpeada, y tu marido, habiendo tomado la decisión, me imagino que anticipa, ya predice, que su esposa, por las molestias que él siente en su propio corazón, piensa que nunca, su esposa nunca va a cambiar. Y honestamente, yo no estoy diciendo que sea correcto, pero para que él salga de esa percepción que él tiene sobre ti, yo creo que se necesita un milagro de Dios. Nada más, un milagro de Dios. Y Dios, ojalá, abra la puerta para que haya consejería. Porque cuando hay dos individuos, más o menos testarudos, es una situación bastante difícil. Alguien tiene que ser muy flexible. Sí, señor. Alguien tiene que cambiar. Vamos a orar. Señor, levantamos a esta mujer y te damos gracias, señor, por su vida. Y nosotros sabemos que tú igual, en todos los aspectos, anticipas el futuro. Tú ya sabes lo que va a pasar. Y tú sabes lo que este hombre necesita para cambiar. Tú también sabes lo que ella necesita para cambiar. Ayúdales a los dos a cambiar. Ayúdales a los dos a ser frutíferos. Bendícelos. Guárdalos. Enriquece su vida. Y transfórmalos. En el nombre de Jesús, te lo pido. Amén. Le prometemos que le vamos a poner en oración y mantenerla en oración, hermana querida. Que el Señor le guarde. Muchísimas gracias por su confianza. Tenemos una persona en línea. Tenemos dos minutitos. Si quiere, amiga querida, hacer una pregunta a Jason. Vamos a ver dos minutitos que tenemos para el programa. Jason lo tiene para terminar. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Tengo una pregunta. Sí, adelante, hermana. Es referente a mi hijo. Está pasando ahorita por una situación de que somos familia cristiana. Nosotros a él le enseñamos desde pequeño. Ahorita ya me cumplió 18 años. Se movió para la escuela, ¿verdad? Está él solo ahí viviendo. Y empezó a hablar de Cristo ahí. Y lo tomaron como que tiene problemas mentales. Y me lo llevaron para el cuarto de urgencia de lo mental. Y de ahí me lo movieron. Y es una situación que hicieron consejo del hermano. ¿Cómo puedo ayudarle yo ahorita? Bueno, yo creo que en primer lugar, yo creo que es imprescindible que él sepa que tú estás ahí para ayudarle y para entender su corazón. Exactamente, ¿dónde está él? No en la ciudad, pero ¿en qué específicamente? ¿Cómo quieres saber? No, no, mencionaste que lo llevaron a dónde. A un centro de salud mental, me dijeron. Bueno. Como él cumplió ya los 18 años, yo estoy muy restringida con información. Claro. Hasta que él no ve como una clave y yo nada más le he estado dejándome el pase, pero no sé por qué razón él no se ha comunicado conmigo porque yo lastimosamente en febrero ese año pasé algo fuerte para mi persona que mi fe se vio un poco movida y él es el que me ha estado dando palabra, me ha estado alimentando y me pidió ser real. Bueno, otra vez, otra vez, tú tienes que hacerle llegar una información, una noticia, que tú estás ahí para apoyarlo, para amarlo y para ayudarle en lo que sea. Y cuando es apropiado, decirle que él puede darle permiso a los doctores para que tú estés al tanto, pero él tiene que liberar esa información. No puedes exigirlo, pero si él lo libera, tú ya tendrás acceso. Amén. Señor, bendice a esta mujer. Quédese en línea, por favor. Sí, quédese en línea. Bendice a esta mujer. Bendice a Baña y todos los sembradores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio arroba nuevavida punto com. Hasta la próxima.